Hola chavales, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo para hablar sobre las distintas líneas de productos que sacó Decifer para este juego en Star Wars TCC. Va a ser un recorrido histórico de todos esos productos. Lo primero que tenemos que hacer es una clasificación en los distintos tipos de cartas que tenemos. Bien, vamos a hacer una clasificación a nivel de productos entre lo que serían las cartas aleatorias y una serie de cartas fijas que salen en otra serie de productos. Bien, las cartas aleatorias salen, como podemos ver, en los distintos sobres que ya conocemos. Tengo aquí una muestra de sobres de distintas ampliaciones y hay muchos más, hay un montón de ampliaciones. Tenéis por aquí un vídeo donde hablo de las ampliaciones impresas y donde os cuento los iconos que tiene cada una. Saldrían en sobres y luego también saldrían en lo que se conoce como starters. Exactamente en este starter. Aquí este starter tiene 100% de cartas aleatorias. Tenemos starter de la edición revisada y de la edición ilimitada. A ver si saco el de... Aquí está, que me cargo a marajar. Aquí está, tenemos starters de la edición limitada y tenemos starters de la edición ilimitada. Estos son todo cartas aleatorias. Este producto, vale, y los sobres, bien, vale. Eso por un lado, vale, cada una de las ampliaciones que podemos ver salió en distintos años, de acuerdo, bien. Esto por un lado, lo que serían cartas aleatorias, vale, que tenemos, ya he dicho, los starters de Premier y los distintos sobres de las distintas ampliaciones. Y luego estarían, por otro lado, los distintos productos que salen con una mezcla de cartas aleatorias y cartas fijas. ¿Por qué una mezcla? Porque o tienen cartas aleatorias dentro o en los productos, en los productos como tenemos aquí en este caso o otros que yo os iré sacando, hay sobres que vienen con cartas aleatorias. Y el resto son todo cartas fijas, ¿vale? Bien, vamos a ver por orden de salida, por orden temporal, los distintos productos que hay. Vale, pues los productos que hay, tenemos los llamados introductory, ¿de acuerdo? Los llamados introductory to player game o los juegos introductorios para dos jugadores, ¿vale? Tenemos este, que es el de Premier, que ya hemos visto, saldrá por aquí la tarjetita del vídeo, ¿de acuerdo? Que hay dos ediciones distintas, que hay dos ediciones distintas de este producto, ¿vale? Y en concreto de este producto, de los dos que salieron, ¿vale? Son el Premier introductory to player game y el Empire Strikes Back, aquí lo tenemos, introductory to player game, ¿vale? Tenemos dos. El de Premier salió exactamente en 1995-1996, dependiendo de la edición, que ya os he comentado, de Baddington Show de Parker Brothers. Y el otro, el introductory, el Emperor Strikes Back introductory to player game, salió exactamente en 1996-1997, dependiendo de la edición, ¿vale? De nuevo, Parker Brothers o Baddington, ya os he puesto el enlace del vídeo que habla sobre los distintos tipos de ediciones. La siguiente línea de producto que sacaron fueron las llamadas anthologies. A ver que agarre la caja, ¿vale? Las llamadas anthologies, ¿de acuerdo? Tenemos tres, exactamente. De las anthologies, tenemos tres. Tenemos el First Anthology, ¿vale? Aquí una caja del First Anthology, que salió en mayo de 1997. Después tenemos el Second Anthology, que no tengo ahora mismo material sellado. Tenéis aquí un vídeo, ¿vale? Donde está mi dedito, tenéis aquí un vídeo del Second Anthology, que ya hemos abierto, donde os cuento todo el material que tiene y todas las historias. A futuros haré más vídeos específicos y concretos. Y luego tenemos, ah, el Second Anthology salió en julio de 1998. Y luego tenemos el Third Anthology, que salió exactamente en junio de 2000. De nuevo, cada uno de los anthologies varía en las cartas que tiene. Los dos primeros, el First Anthology y el Second Anthology, tienen cartas en borde blanco de futuras ediciones, que salieron posteriormente. Y este, el Third Anthology, tiene cartas exclusivas, ¿vale? Bien. Estos son los anthologies. Impresionante, ¿no? Bueno, en concreto, es alucinante las cosas que tienen algunos de estos anthologies. Pero bueno, os lo he dicho, ya haré un vídeo y hablaré de ello. ¿Qué más cosas tenemos? ¿Qué más cosas tenemos? A ver, luego tenemos los llamados mazos sellados o Select Deck, que les dio tiempo a sacar dos, ¿vale? El primero que sacaron es este de aquí, y el segundo que sacaron es este de aquí. El primero es el Official Tournament Select Deck, o también OTSD, ¿vale? Y el siguiente que sacaron es el Javas Palace Select Deck, ¿vale? Bien. El primero, que es este, salió en mayo de 1998. Y el segundo, que es este, salió en octubre del 2000, ¿vale? Estos son los Select Deck. Los Select Deck vienen con sobres de la ampliación que toque, ¿vale? En este caso, este de Unlimited y este de Javas Palace, obvio, ¿vale? Javas Palace, tiene sobres de Javas Palace, pero hay que decirlo. Y luego vienen con una serie de paquetes de cartas sellados que son concretos y exclusivos de los Select Deck, ¿vale? Bien. ¿Qué más productos sacaron? Pues lo siguiente que sacaron son los Enhancen, ¿vale? Que tenemos tres. De los Enhancen tenemos tres, ¿vale? El primero que salió es el Enhancen Premier, ¿vale? Que por aquí tenéis un vídeo de las cartas que vienen y algún unboxing de cada uno de los distintos tipos de Enhancen Premier que hay, ¿vale? Que son pequeños paquetes. Esto es, son pequeños paquetes. En este viene una carta, en estos dos vienen varias cartas en cada uno de ellos y luego vienen sobres de la edición que toque, ¿vale? Pues tenemos el Enhancen Premier que ya lo hemos visto, como os he comentado y que salió en noviembre de 1998. Luego después tenemos el Enhancen Cloud City, ¿vale? Que aquí ya viene, no solo viene una carta, como en el Premier, aquí vienen varias cartas y ya haré un vídeo donde explicaré qué es lo que viene, donde vienen pues las distintas cartas que vienen en cada paquete y cuatro sobres de Cloud City. Y luego tenemos el Enhancen Javas Palace, donde vienen también varias cartas exclusivas de este producto. Cada paquete tiene una serie de cartas, como ya he comentado. Y vienen cuatro sobres de Javas Palace, ¿vale? El de Cloud City salió, que ya es que ya se me va. El de Cloud City salió en diciembre de 1999 y este salió en enero de 2000, ¿vale? ¿Qué más productos tenemos? ¿Qué más productos tenemos? Bueno, luego tenemos directamente los paquetes de cartas fijas, ¿vale? Dentro de los paquetes de cartas fijas están los de erratas, ¿vale? Que ya os he hablado de ellos. Y tendréis por aquí el enlace de los distintos paquetes que hay de cartas fijas con las erratas, las erratas oficiales. Y luego después están estos dos, en concreto, que solo tienen cartas fijas, solo cartas exclusivas. Este es el Rebel Leader Pack, que salió exactamente en abril de 1996, junto también con el Jedi Pack, ¿vale? Salieron los dos en la misma fecha. Si no me he confundido al hacer el guión, os lo corregiré en comentarios, ¿vale? O os lo confirmo en comentarios. Salieron los dos en abril de 1996. Y luego el Jedi Pack, que era un paquete gratuito en el que pues daban una serie de cartas para jugadores nuevos, ¿vale? O les podías escribir y te comentaban, haré un vídeo para hablar de cada uno de estos y los abriré y veremos qué es lo que tienen y toda la historia, ¿vale? Como de nuevo en la nueva temporada, haré vídeos de productos. Y luego están las mezclas raras, ¿vale? Dentro de las mezclas raras está este, que también tenemos un vídeo donde abro unos y haré más vídeos, donde abriré esa maravillosa caja que hemos visto en... Que tengo pendiente para abrir, ¿no? En los últimos vídeos que he subido de unboxing, ¿vale? De lo nunca visto, el unboxing nunca visto, ¿vale? Pues, ¿qué peculiaridad tiene este paquete? Bueno, este paquete salió en noviembre de 1998. Y la peculiaridad que tiene es que tiene una serie de cartas que son completamente fixed, ¿vale? Que ya las vimos en el vídeo que hice. Y además viene con cartas random. Es un mazo que está mezclado, ¿vale? Viene de los dos. Es como si hubiera habido una evolución de los starters. Este era todo aleatorio. Aquí hay una mezcla de fijo y aleatorio. Y luego, de las rarezas de las rarezas, está el starter de Death Star 2, que hay uno de Light Side. Y hay otro de Dark Side, que salieron los dos en julio de 2000. Y esto, bueno, esto, aparte de ser dos starters de mazos completamente preconstruidos, uno para cada lado, es una putada para los coleccionistas, básicamente. Porque las cartas que vienen aquí son exclusivas de aquí hasta tal punto de que las reimpresiones tienen el copyright de cuando salió esto, que es el año 2000. Pero, como digo, bueno, pues de esto ya los abriré y hablaremos en concreto de cada uno de ellos, ¿vale? Y qué más productos tenéis. Este vídeo es sólo para que sepáis los productos. Y luego ya, de las cosas mixed, son la reflexión. ¿Por qué? ¿Vale? Bien. En la reflexión incorporaron una carta foil, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con las cartas foil? Las cartas foil son las cartas que brillan, ¿de acuerdo? Habéis visto por ahí en distintos vídeos que hablo de las distintas cartas foil. Voy a ver si os enseño alguna carta foil que tenga por aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con reflexión? ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con reflexión? Mira, aquí, justo. ¿Vale? Ejemplo de carta foil. Esta además, creo que clavadita de Reflections 1. Y aquí hay otra que seguro que es de Reflections 1. Sí, estas dos son de Reflections 1 clavaditas. ¿Esta es foil? Ah, no, mira, no. Esta no es foil. Esta es original. Ojo. Pues parecía foil por el brillo. Bueno. Esta es foil fijo. ¿Vale? De nuevo, una muestrita de lo que son las cartas foil. Son las cartas que tienen una película que brilla. ¿Vale? Bueno. En concreto, Reflections 1. ¿Vale? Salieron 3 Reflections. Salieron Reflections 1, Reflections 2 y Reflections 3. Como ya he comentado en algún post, se rumoreaba que iban a sacar una cuarta de Reflections. Pero justo antes le quitaron la licencia. De hecho, llegaron a publicar algunas cartas en la página que tuvieron que retirar. ¿Vale? Hablaré de eso más en profundidad cuando toque conseguir uno de estos que son jodidillos de conseguir y tal. Esto lo tengo como un tesoro. ¿Y qué es lo que hay? Aquí hay solo cartas aleatorias. Exclusivamente cartas aleatorias. Pero, sin embargo, en Reflections 2 y en Reflections 3, cartas aleatorias de las ampliaciones anteriores. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí hay exclusivamente cartas aleatorias de las ampliaciones anteriores. Sin embargo, en Reflections 2 y en Reflections 3, tenemos cartas que son promos exclusivas de las ampliaciones propias. Por ejemplo, a ver si tengo por aquí alguna de esas promo exclusivas de Reflections 2 o de Reflections 3. Es que no sé si tengo por aquí el almirante Ackbar o no tengo por aquí el almirante Ackbar. Mira, por ejemplo, aquí tengo una promo exclusiva de Reflections 3. ¿Veis? A ver, que lo acerque el iconito este que está por aquí. ¿Veis ese iconito que estoy señalando con el dedo? Vale, pues eso quiere decir que es una promo exclusiva de Reflections 3. Del mismo modo, hay otra promo exclusiva de otra serie de promos exclusivas de Reflections 2. ¿Por qué digo que dentro de que sean todo, siempre son cartas aleatorias las que tenemos en los productos de Reflections? Porque a pesar de ser siempre cartas aleatorias las que tenemos en los productos de Reflections, es de los pocos productos que en un sobre de algo supuestamente nuevo te vienen cartas de ediciones anteriores. O sea, quiero decir, yo en estos paquetes, en el de Reflections 1, en el de 2 y en el de 3, voy a encontrar una foil exclusiva de una serie de cartas reimpresas con la laminita especial de foil. Voy a encontrar cartas completamente random, comunes, frecuentes y raras de ampliaciones anteriores, de ciertas ampliaciones anteriores, dependiendo de la Reflection, será de unas o de otras. ¿Vale? Lo que imprimieron, de todas las distintas ampliaciones que imprimieron de selladas, de cartas aleatorias, en sobres. Y además, en Reflections 1 y en Reflections 2, me voy a encontrar una carta exclusiva de esas colecciones que se llama Premium, una carta Premium, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo. Este es el repaso de las distintas líneas de productos, ¿vale? Y nada, espero que el vídeo os haya gustado. Bueno, si es así, pues nada, comentar, ya sabéis, darle a like, escribir comentarios. Y como siempre estoy diciendo, pues la historia es cuánto creéis que vale toda esta información que estáis recibiendo. Pues si consideráis que tiene un valor y queréis reconocérmelo, pues nada, ahí tenéis la página de LiberaPay para haceros un usuario y haceros patrocinadores. Además, de recibir una serie de beneficios exclusivos, que ya comentaré en un vídeo, juntos podremos construir un montón de cosas que tengo como sueño que me encantaría poder hacer con vosotros. Y nada, pues ya después de la chapa y el spam, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chau! ¡Chau!